Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa en la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Andrea Trujillo, buenas tardes. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de este programa de Radio María en la Iglesia. Qué bueno reencontrarnos acá, en este triduo, ¿no? Ya tenemos tres programas interesantísimos. Ya van tres, pero falta un cuarto. Falta un cuarto. Exacto. En este programa. Y por primera vez, Andrea, te he llamado Andrea Trujillo, así que siéntate orgullosa. Sí. Pues nada, Andrea, mira, muy activo el canal de YouTube y nuestra página en Facebook con ese último programa con Mauricio. Mauricio, buenas tardes y bienvenido nuevamente a tu programa en la Iglesia. Muy buenas tardes, Andrea y Rafael. Gracias por la invitación a su programa. Es para mí siempre un placer acompañarlos en este espacio en la Iglesia para todos los oyentes de Radio María. Mi saludo es desde Medellín, en Colombia. Pues bueno, para quien no haya escuchado los programas anteriores que de paso se ha dicho, se los recomiendo. Están en el canal de YouTube, en la Iglesia Radio María o en Facebook.com en la Iglesia. Pues Mauricio es un estudioso de la Iglesia, de la Biblia y de las profecías que en ella están escondidas, principalmente en el Apocalipsis. Digamos que Dios lo llamó a esto, a estudiar estos últimos tiempos. ¿Y a qué nos invitan estos últimos tiempos? Hemos hablado en el programa anterior acerca del anuncio de la parucía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el programa de hoy vamos a desarrollar esta segunda misión que le dio nuestro Señor, que es el anuncio de la venida del Reino de los Cielos. ¿Es así, Mauricio? La venida del Reino a la Tierra. Es decir, la venida del Reino de Cristo sobre el planeta Tierra. Sobre el planeta Tierra. Ahora, es curioso porque en los evangelios el Señor llega a decir, el Reino de los Cielos está aquí, ¿correcto? Hay citas en las cuales él habla específicamente del Reino de los Cielos y hay otras en las cuales habla del Reino de Dios. Es decir, se puede diferenciar las citas bíblicas en Reino de los Cielos y Reino de Dios. Y es interesante analizar las diferencias entre ellas, cuando habla de uno y cuando habla del otro. He tenido mucha gente interesada en el tema y me han mandado mensajes haciendo preguntas. Y agradeciéndote por compartir todas estas revelaciones y estos descubrimientos que a través del estudio has logrado. Y que has respondido de manera positiva a ese llamado del Señor a que lo lleves al conocimiento de su pueblo. Vamos entonces a comenzar, porque el tiempo siempre nos juega una pasada de que se nos hace corto. Comienza a hablarnos de en qué consiste la venida del Reino de los Cielos a la Tierra. Es muy interesante porque es un tema poco conocido, de cual se habla poco. Inclusive, yo puedo recordar cuántas veces he escuchado a un sacerdote en su homilía o en un retiro hablar del tema. Y la verdad es que poquísimo, ¿no? Y mientras más cerca esté, más importante es anunciarlo. Yo creo que por eso el Señor me puso a anunciarlo, no solamente a mí. A muchas otras personas del mundo les ha pasado algo similar. Que Dios los ha sacado del mundo y los ha puesto a anunciar el reino porque está muy cercano. Yo voy a resumir cómo fue ese descubrimiento en el cual Jesús, como maestro, me llevó de la mano para conocer este misterio. Bueno, resulta que el Padre Nuestro tiene siete peticiones, ¿no? Y la segunda es, venga a nosotros tu reino. La tercera es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué curioso. A mí desde niño, como católico, siempre me decían que había que ser bueno para ir al cielo. O sea, como que el destino final del hombre es el cielo. Entonces, ¿por qué no pedimos en el Padre Nuestro llévame al cielo? El Padre Nuestro es una oración dada por Jesucristo. Entonces, es una oración perfecta, perfectísima. No puede haber una cosa importante que se haya quedado por fuera de las peticiones del Padre Nuestro. Porque la oración la hizo el mismo Jesús. Es una oración perfecta. Entonces, ¿por qué no pedimos llévame al cielo? Pero sí pedimos, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el misterio detrás de eso? Tiene que ver con la respuesta que le dio Jesús a Pilatos. Que la podemos saber con certeza por la Vulgata. Donde le dijo, mi reino no es aún de este mundo. Si lo vemos en las Biblias traducidas al castellano o al inglés, esa palabra aún o todavía no está. Pero si vemos a la Vulgata en latín, dice nunc autem. Y nunc autem significa aún o todavía. O sea, lo que le dice Jesús a Pilatos es, cuando le pregunta si él es rey. Y Jesús le dice que sí, soy rey. Pero mi reino no es todavía de este mundo. Está declarando que su reino va a ser de este mundo. O sea, que sí va a reinar acá, en el planeta Tierra. En ese descubrimiento, pues me ayudó mucho, por ejemplo, el libro azul del Padre Gobi. Donde ella en un mensaje, les puedo compartir la fecha. Explica que lo que pedimos en el Padre Nuestro se va a cumplir con la parucía. Y dice María que el reino que pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Va a venir sobre el planeta Tierra. Imagínense, cuando yo comencé a leer el libro del Padre Gobi y veo a la Madre Celestial explicándonos lo que parecía obvio. Pero que mucha gente no lo ve, no lo entiende. Efectivamente, lo que pedimos del Padre Nuestro no es el reino de los cielos. Dice, venga a nosotros. Y María dice que va a venir sobre la tierra, el reino de Cristo. Entonces, ¿dónde más podemos ver qué es este reino y confirmar que bíblicamente es una certeza, es una realidad? Para comprender bien esto, me ayudó también mucho otro libro, que es el de San Ireneo de León y se llama Contra las herejías. Él explica un patrón de siete milenios, de siete mil años, y lo asocia a la creación de Dios en el Génesis, que duró siete días, ¿no? Como sabemos, seis días la creación y descansó el séptimo. Él lo asocia a una cita de la epístola de Pedro, del primer Papa, donde dice que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y lo que explica San Ireneo es que así como dice el Génesis, que Dios creó el mundo en seis días y descansó el séptimo, eso es histórico y es a la vez profético y está indicando que Dios crea el mundo de alguna manera. O sea, la historia humana se desenvuelve en seis milenios, una vez es consumada, después de seis mil años, y viene el séptimo milenio, que es el milenio de descanso, ¿no? Ese milenio de descanso no es otro que el reino de Cristo en la tierra por mil años, como está bien establecido en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, San Ireneo lo que nos explica es que la historia humana, y hay que entenderla en todo su contexto para no perderse, está dispuesto por Dios en un periodo de cuatro mil años, hasta la plenitud de los tiempos que viene Jesús, un periodo de dos mil años, que es el tiempo de la iglesia, y después viene un día de descanso, que es un milenio de descanso, que de hecho Hebreos 4 lo llama, Hebreos capítulo 4 lo llama, el verdadero descanso sabático del pueblo de Dios. O sea, miren qué importante lo que acabo de decir. Hebreos 4 es una de las citas bíblicas más importantes que confirman el reino de Dios en la tierra por mil años, y lo llama el verdadero descanso sabático para el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Que el sábado o descanso de cada semana no es el relevante. Pues sí, claro que hay que descansar cada semana para dedicarle un día a Dios. Después tenían los Hebreos las semanas de semanas, las semanas de meses, las semanas de años que terminaban con el año sabático. Entonces, el año sabático, ¿qué decía en el libro Levítico? Dices, trabajarás seis años la tierra, pero el séptimo año será de completo descanso, para ti, para la tierra, para tu ganado, para el forastero. Lo que nos explica San Ireneo es que ese patrón de siete que vemos en la Biblia se extiende a los milenios. Es decir, que el verdadero descanso sabático para el pueblo de Dios, como lo llama Hebreos capítulo 4, es el milenio, el reino de Dios en la tierra. ¿Dónde más podemos ver sobre ese reino? Bueno, eso está muy bien, por ejemplo, en el libro de Cielo de Luisa Picarreta, donde ella nos habla de ese maravilloso misterio que se llama la divina voluntad. En el libro de Cielo, que es una revelación hermosísima de Jesús a su sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos habla de tres fíats. El primer fíat, asociado principalmente al Padre, y digo principalmente porque Padre y Espíritu Santo participan de toda la obra, pero digamos que como protagonista principal, por así decirlo, el primer fíat de cuatro mil años, la creación, asociada a Dios Padre. El segundo fíat de dos mil años, es decir, desde la primera hasta la segunda venida, el segundo fíat de dos mil años, se llama la redención, asociada principalmente o como principal protagonista al Hijo. Y el tercer fíat, miren qué interesante, atribuido como principal al Espíritu Santo de mil años, y es llamado el reino de la divina voluntad. O sea, ese reino de mil años, claramente explicado en Apocalipsis capítulo 20, del cual habla mucho María en el libro de Jesús del Padre Gobi, no es otro que el tercer fíat de Luisa Picarreta. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo, digamos que haciendo su labor principal durante mil años? Porque como después de los primeros mil años, decíamos en el primer programa, Jesucristo le entrega el reino a su padre, como dice 1 Corintios 15, 51 al 55, quiere decir que el Espíritu Santo tiene que preparar a la humanidad durante esos mil años, el tercer fíat, para que al final Cristo le pueda entregar el reino a su padre en el momento en que desciende la Jerusalén celeste y Dios Padre viene a morar con el hombre. Dicho en otras palabras, Dios Padre no puede volver a morar como el hombre, como lo hacía antes del pecado original. Recuérdense que la Biblia dice que Dios se paseaba por el jardín, no sé si recuerdan. Sí, sí, sí. Si Dios se paseaba por el jardín, es por la brisa de la tarde, si se paseaba es porque moraba aquí. Sí, el hombre saca a Dios con el pecado, pero Dios establece un plan de siete mil años que consta de esos tres fíat para preparar el momento en el cual Dios Padre puede volver a morar sobre la tierra. Ese plan de siete mil años consta de un primer fíat de cuatro mil años, que es la creación, un segundo fíat de dos mil años, que es la redención, y un tercer fíat de mil años, que es la santificación, es decir, el Espíritu Santo preparando al hombre para el momento en el cual desciende la Jerusalén celeste. Entonces, yo recomiendo mucho también la lectura del libro de Cielo de Luis E. Picarreta para entender bien el milenio. Mauricio, déjame interrumpirte aquí. Entiendo, nos estás hablando de cuatro mil años, la creación, y creo que esto pudiera confundir a alguna persona. Yo quiero expresarte lo que entiendo. Cuatro mil años de la creación y del primer pacto. Sí, porque ahí no está hablando de la creación del universo, digamos, de la galaxia, la estrella, la Tierra, sino de lo que hablamos en el programa anterior, que es la economía de la salvación de Dios, es la historia del plan de salvación de Dios para el hombre. Es decir, una vez que el hombre cae con el percado original, Dios establece desde el mismo instante un plan de siete mil años para restaurarlo todo a su estado original. Entonces, cuando habla de los primeros cuatro mil años y lo relaciona a la creación, Luisa Picarreta, el primer Fiat, no se está referiendo a la creación de la materia, quiero decir, la Tierra, el Universo, las galaxias, las estrellas, sino, como tú lo acabas de decir, lo que es la creación del pueblo de Dios, por así decir, el primer pacto, que de hecho el primero se hizo con Noé, después con Abraham y se sella con la Alianza Mosaica, que dura cuatro mil años. Es como la creación del pueblo de Dios, por así decir. Los segundos dos mil años, la redención, que es el periodo de la iglesia, durante el cual se lleva a cabo el proceso de redención, que incluye, como lo explicamos en otro programa, los esponsales y la boda. Recordemos que el matrimonio judío tenía dos fases, esponsal y boda. En el esponsal se paga la dote, y en la boda, cuando ya está lista, la casa, la morada nupcial. Por eso es que la Virgen María dice que estaba desposada, pero no conozco varón. ¿Cómo es posible que estoy desposada, pero no tengo relaciones con mi marido? Ah, porque solamente se había llevado a cabo la primera fase, que es esponsal, es decir, que José ya había pagado la dote, pero todavía no se había llevado a cabo la boda. Entonces, en el plan de salvación, los esponsales son en el Calvario, cuando Jesús derrama su sangre, paga la dote, es decir, paga el precio de nuestra salvación. Y cuando se da entonces la boda, la boda se da, como lo dice el Apocalipsis, en la parucía, cuando se dan las bodas del Cordero, es decir, cuando viene a completarse el matrimonio de Jesús con nosotros, con nuestra alma, que es asexual. Y después viene entonces el tercer fiat, que es el milenio, el reino de Cristo en la tierra por mil años, antes de, como lo dice 1 Corintios 15, que yo insisto mucho porque es muy importante esa cita, 1 Corintios 15, 51 al 55, antes de que él le entregue de vuelta el reino al Padre, importantísima 1 Corintios 15, porque nos ayuda a entender que después del milenio, él le entrega el reino a su Padre, una vez que todos sus enemigos se han puesto a sus pies. Voy a leer ese versículo, Mauricio, pero un segundito, Andrea, disculpa. Miren, les revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. Ese es el 51. En el 52 dice, en un instante, en un pestañar de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Quería también completar eso que está diciendo Mauricio con Apocalipsis 20, el que tú nos estabas nombrando, pues que efectivamente habla de los mil años, de hecho, la Biblia de Latinoamérica lo nombra los mil años, y habla muy claramente de exactamente de este periodo del que tú estás hablando, en donde dice que un ángel encadenará a Satanás, dice claramente así, dice, vi a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme, sujetó al monstruo la serpiente antigua que es Satanás o el diablo y lo encadenó por mil años. Es decir que durante ese periodo, apenas llegue la parucía, estos mil años que están aquí claramente especificados en el capítulo 20 del Apocalipsis, ¿va a ser un periodo en el que el demonio no existirá sobre la tierra? Así es, va a estar completamente atado y por eso es que no va a ser tan frecuente pecar. Sí se puede pecar, porque recuérdense que el enemigo, el hombre tiene tres enemigos, la carne, el mundo y el demonio. Entonces, aunque el demonio está atado por mil años, pues una persona pues siempre va a poder contradecir a Dios, tal vez menos frecuente porque al no estar el tentador, no será tan fácil caer en tentación, por así decir, pero así es como lo acabas de decir, el demonio no va a estar tentando al hombre por mil años. Ok, pero al final de este versículo 3, dice, después tendrá que ser soltado por poco tiempo, es decir, que después de esos mil años, al final de esos mil años, el demonio volverá a tentarnos y volverá a estar aquí en la tierra. La explicación mejor que yo he encontrado ese misterio de por qué tiene que ser tentado por un poco tiempo al final, es la siguiente, todos los hombres tienen que ser probados como todos los ángeles fueron probados, todos, sin excepción. Notemos que los hombres que vivieron los primeros seis mil años de la historia, vivieron su prueba, todos hemos vivido la tentación de la carne, como la dice Pablo, el aguijón de la concupiscencia, etcétera. Ahora, noten que las personas que nazcan durante el milenio, están naciendo en un mundo en el cual el tentador está atado, es decir, no sufren la tentación. ¿Cómo pueden ser probadas las personas que nazcan en ese mundo perfecto, en ese, como María lo llama, el nuevo paraíso terrenal restaurado, ¿no? ¿Cómo son probados los que nacen durante el milenio si no existe el demonio? Pues, pareciera que la respuesta es que el demonio tiene que ser soltado por un poco tiempo al final, para que así puedan ser probados los que nacieron durante el milenio. Quiero referir entonces una cita importantísima que ya le he mencionado, pero vale la pena leerla, Rafael y Andrea, que es 1 Corintios 15, del 21 al 26, que dice así, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos, pues del mismo modo en que Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango, Cristo como primicias, eso ocurrió hace dos mil años, luego los de Cristo en su venida, eso es la parucía, la segunda venida, luego el fin, cuando entrega a Dios Padre al reino, ahí ya se está yendo mil años hacia adelante, es decir, al final del milenio, y continúa, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Yo invito a todos a leer con calma y de ser posible frente al Santísimo esta cita, primera de Corintios 15, el 21 al 26, porque tiene la clave de un misterio en el cual muchas personas, exégetas y biblistas se han roto la cabeza sin comprender, o sea, tiene una respuesta que es fundamental y es que después del reino de Cristo en la tierra por mil años, como dice acá, luego el fin, cuando él entrega a Dios Padre el reino, es decir, que al final de los mil años, Cristo, el reino, se lo entrega al Padre de vuelta, ¿cuándo? En el momento que dice el Apocalipsis que viene la Jerusalén celeste sobre la tierra y dice y Dios establece su morada entre los hombres, es decir, Dios Padre vuelve a la tierra como cuando antes del pecado original dice que se paseaba por el jardín en la brisa de la tarde, entonces, esa cita es fundamental, ayuda a entender ese misterio que son siete mil años, como lo explica San Iremio del León en su libro Contra las herejías, y al final de los siete mil años no explota la tierra, no se acaba el mundo, simplemente el mundo es transformado, lo que Jesús llama el fin del mundo o que dice cielo y tierra pasará más, mis palabras no desaparecerán, no significa que la tierra explota, desaparece o se desmoleculariza, sino que es transformada en el momento en que Cristo le entrega el reino a su Padre como lo leímos en 1 Corintios 15 y recordemos que el Salmo 103 dice que la tierra es eterna, es para siempre y que el Salmo 37 dice que los justos heredan la tierra y habitarán en ella por siempre, es decir, la eternidad es en la tierra, pero también es en el cielo porque en ese momento el cielo y la tierra se unieron. Mauricio, en el programa pasado cuando tú nos hablabas de la parucía, la segunda venida de Jesús, nos decías que habrá una resurrección de los justos, ¿verdad? Ok, esta resurrección de los justos significa que quienes estemos muertos, si alguno de nosotros está muerto y hemos llevado una vida justa, resucitaremos en ese momento, ¿cierto? ¿viviremos como con este cuerpo? ¿será como una segunda oportunidad de vivir con cuerpo y alma o será alguna otra manera? ¿tú tienes alguna claridad acerca de esto? Como dice la Dida G, son dos resurrecciones, antes del milenio es la resurrección de los justos y después del milenio la resurrección de los condenados. ¿Quién resucita en la resurrección de los justos? Todos los que murieron buscando y amando a Dios, cumpliendo los mandamientos durante los primeros seis mil años de la historia de la humanidad, es decir, desde el primer santo, no sé si si Adán habrá muerto santo, si se habrá convertido o no, solo Dios lo sabe, pero supongamos que sí, desde Adán hasta el último de los santos que hayan muerto en el siglo XXI, resucitan en la parucía. ¿Dónde vemos eso? En Apocalipsis sale Apocalipsis 11-15, el día que suena la séptima trompeta, la última, es el día en el cual se anuncia la llegada del reino de Dios sobre la tierra, esa cita es importantísima, vital, Apocalipsis 11-15, y ese día que suena esa gran trompeta, resucitan los justos, los santos, ¿dónde podemos ver bíblicamente eso con detalle? En Ezequiel 37, que es el que muestra, explica con detalle el día de la resurrección y cómo va a ser, y fíjense que en Ezequiel 37 dice, se escuchó un gran ruido, ¿no? Antes de ver la resurrección de los justos, se escuchó un gran ruido, un ruido tumultuoso, un ruido, ese ruido estridente, Ezequiel 37, es la misma séptima trompeta de Apocalipsis 11-15, la que anuncia la llegada del reino de Dios sobre la tierra y la resurrección de los justos. Según Lucas 20, para responder concretamente a tu pregunta, Andrea, esos hijos de la resurrección, como lo llama Jesús en Lucas 20, serán como ángeles, dice, no tomarán mujer ni marido, no se casarán, quiere decir que los que resuciten ese día heredan la tierra por siempre, cumpliendo así Ezequiel 36 y el Salmo 37, heredan la tierra y habitarán en ella por siempre, pero sin tener hijos, ¿qué quiere decir? Que cuando Abraham, Isaac o Jacob o Noé o Josué resuciten el día de la parucía y heredan el reino, ellos ya no van a tener más hijos. Eso está clarísimo en la Biblia, Lucas capítulo 20. Los otros que heredan el reino son los que llegaron vivos al final de la gran tribulación, sus cuerpos son arrebatados y transformados como aparece en las epístolas de primera de Corintios y de los tesalonicenses y heredan el reino y ellos sí se reproducen, sí se casan y sí tienen hijos y los santos padres de la iglesia los llaman los viadores. Entonces, para responder a tu pregunta, Andrea, si vamos a ser nosotros de los viadores, si llegamos vivos hasta el final y suprimos el arrebatamiento y la transformación, pero si morimos defendiendo el evangelio durante la gran tribulación, entonces rederemos el reino resucitando el día de la parucía. Es decir, que habrá un cuerpo glorioso para los que murieron antes y cumplieron con los mandatos del Señor y los viadores serán los que sí tendrán un cuerpo carnal, material como el nuestro. Los dos serán en cuerpo, alma y espíritu, o sea, los dos van a tener cuerpo y alma, pero las propiedades serán distintas. Fíjense que Jesús en Lucas 20 a los hijos de la resurrección, él los llama hijos de la resurrección, dice, serán como ángeles, no se casarán. Ellos viven en un estado de gloria mayor, o sea, un cuerpo completamente inmortal y glorificado. En cambio, los que sufren la transformación de su cuerpo reciben un cuerpo como el de Adán. Eso lo dice María y está también en otras revelaciones privadas, que significa un cuerpo como el de Adán. Es un cuerpo que tiene dones preternaturales, tiene dones especiales de agilidad, de poder ir de un lugar a otro sin utilizar medio de transporte, de comunicarse a distancia con alguien sin un celular, pero su cuerpo sigue siendo mortal y sabemos por I. 65 que los viadores pueden morir. Claro, dice que el que muera menos de 10 años se le considera maldito, quiere decir que no es fácil que alguien muera antes de los 100 años, pero el cuerpo sigue siendo mortal. En cambio, dice Jesús en Lucas 20 que los hijos de la resurrección ya no pueden morir. Eso sí, ya tiene un cuerpo inmortal. Pues, alguien que pudiera estar escuchando, yo creo que muchos de este programa diría, pues yo quiero ser de esas almas, yo quiero ser de esa alma que me arrebaten y que me transformen y que me santifique, quiero ser de esas almas santificadas al servicio de nuestro Señor. y si pronto, como ya lo estamos viendo, que ya hay indicios de que la Eucaristía sea cada vez más limitada y sea cada vez más restringida para recibirla, nosotros los que, los católicos que queremos recibirla, pues, digamos que las herramientas se nos van, las vías se nos van acortando. Eso significa, Mauricio, que debemos como redoblar las fuerzas en oración, en esa consagración que tú hablas al Sagrado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. ¿Cuáles son esas cosas que debemos hacer en este momento para hacer, estar preparados plenamente, pues, obviamente, en la misericordia de Dios, pues, eres el único que sabe quién, cuándo y cómo, pero para estar más preparados y para caminar hacia ese objetivo de ser una de esas almas privilegiadas y santificadas. María habla en varias revelaciones, lo dice en el libro Azul del Padre Gobi, también lo menciona mucho San Luis María Grignón de Montfort, en su libro Tratado a la Verdadera Evoción a la Santísima Virgen, habla de los apóstoles de los últimos tiempos, es decir, habla de esas personas que se van a preparar y van a dar la batalla final con valentía, con energía. ¿Para qué? Para ayudar a que muchos otros se salven también. Ahí hay uno, pues, lo que también decía en el programa anterior como rol activo y rol pasivo, ¿no? El rol pasivo es el que solamente está pensando en sobrevivir y sus decisiones se basan en el miedo. El rol activo es el que se hace soldado de Cristo y de María, el que está dispuesto a dar la vida por Dios, por el Evangelio y por la verdad. Yo invito siempre a todos a este rol activo porque está basado en el amor y en salvar almas. Entonces, ¿cómo es la mejor preparación de un soldado de Cristo? Las preparaciones ya nos las ha dado el cielo. Lo que tenemos que hacer es escucharlas, ser obedientes y acogerlas. La primera fue dada desde 1917 cuando María dice en Fátima, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Fíjense que es un mandato de Dios, aunque lo anuncia María, dice claramente que el que quiere que el mundo y cada persona se consagre en el inmaculado corazón de María es Dios. Hay un mensaje muy bonito en el libro azul del Padre Gobi que les puedo decir cuál es el mensaje para que lo publiquen, para que lo compartan, donde María establece una analogía entre el arca de Noé y ella como verdadera arca de salvación y dice más o menos así, así como Noé invitaba a las personas a entrar en el arca para que se salvaran del diluvio y pudieran sobrevivir, así vuestra madre celeste os invita a entrar en el refugio de su inmaculado corazón, la verdadera arca de salvación, para que mis hijos sean librados, preservados y protegidos durante la gran tribulación. Miren qué interesante, el arca de Noé era solamente sombra y figura de la verdadera arca de salvación que es María. Entonces la primera respuesta a tu pregunta Andrea es, es absolutamente indispensable consagrarse al inmaculado corazón de María. El que no esté consagrado, mejor dicho, no está preparado en absolutamente nada para la gran tribulación, no tiene sino que sufrir, padecer y quién sabe qué va a hacer de él. La segunda preparación fue dada inclusive antes, no menos importante, que es la consagración al sagrado corazón de Jesús, eso viene de la época de Santa Margarita María de Alacoque y hay que hacer pues los primeros nueve viernes de hacer confesión, comunión y ofrecer la santa misa en reparación por las ofensas contra el sagrado corazón de Jesús y las promesas son maravillosas, eso también es importante no solo individualmente sino como nación, como país. Dicho este paso, los países que estén consagrados al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María van a ser preservados de una manera especial, van a ser especialmente protegidos y especialmente salvados. De hecho, una de las decisiones por las cuales yo me vine a ir a Colombia es porque Colombia es uno de los ocho países del mundo que está consagrado tanto al sagrado corazón de Jesús como al inmaculado corazón de María y no sabemos lo importante que es eso hasta que sea probado, hasta que seamos probados en la gran tribulación es que vamos a saber la importancia de eso. Y la tercera consagración que de hecho no voy a ahondar en ella porque va a ser el objeto del siguiente programa es la consagración a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo que es donde él termina de formarnos como soldados de Cristo para la batalla final y a través de la cual él hace su selección final. Yo lo llamo los 300 de Cristo haciendo alusión a Jueces capítulo 7 que es este capítulo maravilloso donde Gedeón contaba con 32 mil soldados pero 10 mil se echan atrás por miedo perdón, 22 mil se echan atrás por miedo quedan 10 mil y todavía los manda a beber agua y dice ponme de un lado los que bebieron con la mano con calma y ponme del otro lado los que se metieron a beber como desesperados y al final los que bebieron con la mano eran 300 y le dice Dios a Gedeón con esos 300 te voy a entregar Madian los madianitas era un campamento guerrero muy aguerrido preparados militarmente para la guerra mucho más poderoso que el pueblo de Israel y tenían más de 40 mil soldados y con con quien Dios vence a los madianitas con 300 soldados solo que se llevó Gedeón para vencer a Madian entonces esa selección es similar a la que hace Jesús para el final de los últimos tiempos él selecciona sus 300 por así decir a través de un proceso de santificación y de formación de soldados que lo voy a explicar con detalle en el siguiente programa sobre la consagración a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Mauricio volviendo al reino de Dios en la tierra ¿en qué consistirá? ¿qué dicen las escrituras y las revelaciones y los mensajes de la Virgen de cómo ha de ser en qué consiste el reino de Dios que tanto pedimos en el Padre nuestro en la tierra? ¿cómo es eso? voy a comenzar la respuesta con el Benedictus en el Benedictus que se lee en las mañanas de los que hacen laudes dice así ¿para qué? libres de temor y librados de la mano de nuestros enemigos te sirvamos en santidad y justicia en tu presencia todos nuestros días eso que se lee en el Benedictus los que hacen laudes se cumple en el reino es decir ese es el milenio el periodo de tiempo en el cual vamos a poder servir al Señor en santidad y justicia libres de enemigos o sea liberados de la mano de nuestros enemigos hay muchas profecías bíblicas que se cumplen en el milenio es decir que nos demuestran que si hay un reino futuro de Dios en la tierra por mil años por ejemplo esas que dicen que Dios será rey único en toda la tierra que será aclamado y alabrado por todos los habitantes de la tierra Dios no ha sido rey de la tierra es decir desde el pecado original y hasta ahora Jesucristo mismo llama a Satanás el príncipe de este mundo él mismo llama a Satanás el príncipe del mundo pero hay muchas profecías que están en los salmos y también en el libro de Zacarías que dicen que Yahvé será aclamado en toda la tierra todos los habitantes de la tierra aclamarán adorarán y alabarán a Dios a Yahvé eso se cumple en el reino porque es el lugar donde él llega a ser verdaderamente rey se cumple también el Padre Nuestro donde dice hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo eso no ha ocurrido hasta ahora pues allá hay santos es decir hay personitas que hacen la voluntad de Dios pero en general durante seis mil años no se ha hecho la voluntad de Dios en la tierra pero se va a hacer como lo dice en el Padre Nuestro hay un libro profético que es especialmente importante para explicar el reino de Dios en la tierra por mil años es el libro de Isaías y hago especial referencia por ejemplo Isaías 2 donde dice que más nunca un pueblo seguirá la guerra contra otro no existirá la guerra más bien harán de los instrumentos de guerra harán asadones harán instrumentos de arado y de cultivar pero también Isaías 11 Isaías 60 Isaías 65 Isaías 66 ahí dice cosas maravillosas como por ejemplo que en ese reino restaurado María lo llama el libro del Padre Gobi el paraíso terrenal restaurado o nuevo paraíso terrenal los animales ya no se van a comer entre sí dice que el oso y el león pasarán juntos el lobo y el cordero comerán paja uno al lado del otro y dice el niño meterá la mano en el agujero donde está el áspid o la víbora y no le morderá es decir que lo que nos está diciendo Isaías con estas palabras que en ese reino no solamente no va a haber guerra sino que los animales no le hacen daño al hombre y tampoco se comen entre sí o sea todo vuelve a estar como el estado original cuando Dios hizo la creación y creó a los primeros padres ¿no? en el cual no había enfermedades no había guerra y los animales no le hacían daño al hombre o sea antes del pecado original no llegaba un león a comerse un hombre eso es después del pecado original entonces el libro de Isaías explica que todo se va a restablecer también dice mi pueblo vivirá como árboles es decir que los hombres van a volver a vivir vamos a volver a vivir como Matusalén claro vamos a volver a vivir como árboles entonces es muy bonito repasar estos capítulos que dije de Isaías porque explica cómo va a ser ese milenio ese reino de Dios en la tierra por mil años también es bueno mucho el libro azul del padre Gobi porque María habla mucho de ese reino habla cómo va a ser ese reinado que por cierto María lo llama reino eucarístico y eso es importante porque hay mucha gente que reputa el milenio diciendo que el catecismo lo condena no o que Pío XII lo condenó que está condenado por la iglesia primero la iglesia nunca ha condenado al milenio el reino de Cristo en la tierra por mil años lo que dice el catecismo y que también está en el dancing es decir el magisterio de la iglesia es no se puede enseñar con seguridad que Cristo va a venir a reinar visiblemente en la tierra por mil años visiblemente pues yo no enseño eso yo lo enseño como lo leí en el libro azul del padre Gobi María siempre habla de reino eucarístico entonces yo lo enseño como lo dice María como reino eucarístico y uno se podría preguntar y Jesús puede reinar verdaderamente siendo rey por mil años en la tierra de la eucaristía claro que sí por supuesto que puede quien dice que no es decir nosotros como que hemos subvalorado lo que es la presencia real de Cristo en la eucaristía en cuerpo sangre alma divinada pero definitivamente André Andrea y Rafael Cristo puede reinar de la eucaristía ahora que reina de la eucaristía por mil años no significa que no pueda presentarse en cuerpo sangre alma divinada o sea en cuerpo y alma esqueleto hueso y músculo ante la gente que está haciendo oración recordemos después de la de la resurrección Jesús se presentó varias veces a sus discípulos con las puertas cerradas de los judíos con candados y con llaves él pasaba la puerta y le decía toquenme para que vean que soy de carne y hueso y una vez les dice tienen algo de comer sí señor aquí hay un pescado y él se pone a comer frente a ellos saben que él no tenía hambre porque el cuerpo ya glorificado no tiene hambre saben para qué él se come ese pescado para testimoniar que él tiene todos sus órganos todo su esófago su estómago o sea para demostrar que no era un fantasma entonces ¿qué significa eso? esas apariciones de Jesús resucitado que no tenía que abrir puertas o sea que atravesaba paredes significa que aunque el reinado sea eucarístico como lo dice siempre María en el libro del padre Gobi ¿quién le impide a Jesús que estamos rezando el rosario o estamos en plena santa misa o estamos en un cenáculo de oración leyendo la biblia ¿quién le impide a él ya siendo el rey en este mundo como se lo dijo a Pilatos mi reino no es aún de este mundo ¿quién le impide a él presentarse ante su asamblea nada se le impide y eso no significa que va a reinar visiblemente físicamente en la tierra con dirección teléfono de guardaespaldas moto y carro ¿entiendes? no hay que mezclar las dos cosas que no sea visible durante mil años físicamente presente no significa que él no pueda reinar de la eucaristía y aparecerse cuando lo desee a su pueblo pues todo esto que tú nos cuentas esta explicación a todas de todas estas profecías y de todo lo que el apocalipsis nos pues está aquí ¿no? está aquí en la biblia pero que es difícil está cifrado y tú estás descifrando esas estas profecías y esto que está por venir pues los seres humanos y las personas que estamos oyendo y que estamos en este mundo y en esta generación nos cuesta mucho trabajo humillarnos nos cuesta mucho trabajo reconocer el poder tan grande que tiene Dios y y es es una lucha constante del ser humano que quiere encontrar obviamente a Dios negarse a sí mismo y luchar contra su propio egoísmo pero veo que hay muchos que que están cada vez más lejos y al contrario de estar buscando esa cercanía están cada vez más lejos es decir ya no queremos creer o sumirnos ante ninguna figura de autoridad eso lo estamos viendo pues en estos días con los hechos que recientemente pasaron tan violentos no queremos reconocer que Dios es nuestro Señor es nuestro Salvador ¿qué es lo que está pasando con esta generación de los últimos tiempos que nos negamos tanto y queremos darle esa guerra tan tan frontal a nuestro Señor Jesús que lo único que quiere es salvarnos y de hecho aprovecho para comentar algo que debió haber dicho en el programa pasado de las señores de los últimos tiempos y lo a toda tu pregunta y es que cuando le preguntaban a San Pablo ya imagínense en el siglo I si estaba inminente el retorno de Jesús su segunda venida él dice nadie los engañe eso no es todavía primero tiene que venir la gran apostasía y manifestarse el hombre inícuo el hombre de maldad que es el anticristo esa gran apostasía es la que ha llegado a la iglesia y lo vemos en los signos de lo que está ocurriendo en la iglesia por ejemplo la gente agarrando hoy en día la Eucaristía con la mano como si fuera un pedazo de pan una galleta que comienza el error no solo por el que la recibe sino por el que le da o sea el sacerdote que permite esa profanación ese sacrilegio pero también se ven tantas cosas que estamos viendo en la iglesia hace pocos meses veíamos entronizar la Pachamama en la Basílica de San Pedro y adorar en los jardines del Vaticano hace poco el arzobispo Cupich de California antes de la Santa Misa hizo una reverencia al dragón chino y le pidió este como se dice le pidió fortuna o sea ese darle la espalda a Cristo de manera masiva estaba predicho en la Biblia y era Andrea un signo del final de los últimos tiempos de hecho lo dice Jesús también en Lucas 18 cuando dice cuando vuelve el hijo del hombre será que hallará todavía algo de fe sobre la tierra esa declaración de Lucas 18 es un anuncio de la gran apostasía porque lo que está diciendo es algo que dará todo de fe cuando yo regrese lo que nos está diciendo es que cuando regresa queda muy muy poca fe como hace Dios que quiere que no se no se mueran millones de personas sino que se salven él sabe que si viene hoy de improviso en la parucía miles de millones de personas estaban en el infierno pero Dios no quiere eso Dios quiere salvar a la mayoría entonces si estamos en la gran apostasía y en este momento de darle la espalda a Dios de manera tan flagrante y tan masiva porque hoy en día se exalta el incumplir los mandamientos más bien el que los cumple es un aburrido un retrógrado un anciano no está en nada entonces si estamos viviendo un momento de darle la espalda a Dios de exaltar los pecados capitales y de gran apostasía ¿cómo va a ser Dios para salvar la mayoría? pues Dios tiene un plan de salvación que incluye el aviso que es la iluminación de las conciencias de las cuales hablaremos con detalle en otro programa el gran milagro la predicación de Enoch y Elías durante los últimos 1260 días también los que se han transformado en el segundo pentecostés que ocurre el mismo día del aviso eso se demuestra en el libro azul del padre Gobi los que se han transformado en el segundo pentecostés también van a tener un rol activísimo de guía del pueblo durante la gran tribulación es decir de hacer que muchas regresen a la luz y a la verdad y también existen todas las personas que se dediquen como lo dijimos en otro programa al rol activo es decir a anunciar la verdad del evangelio a llevar a muchos a la verdad a arrancárselos de las garras al falso profeta del anticristo para que la gente no se postre ante el anticristo no se ponga la marca de la bestia al microchip para que la gente reconozca al verdadero papa y no acepte el falso profeta al falso papa o sea la gente que con energía se dedica a llevar a muchos a la luz y a la verdad tiene un rol muy activo y muy importante que es traerle almas a cristo todo lo que acabo de decir resume parte de lo que es el plan de dios y también el rol tan activo de maría como lo preguntaba ante rafael y tú el rol tan activo de maría en los últimos tiempos es justamente para hacer que muchos se conviertan y se salven la misma gran tribulación es un periodo de purificación es decir porque tiene que pasar el mundo por una gran tribulación ante la parucía porque esa gran tribulación va a hacer que muchos dejen de pensar en lo que no es el dinero lo material lo temporal y comiencen a pensar en lo que vale la pena lo eterno la salvación el reino de hecho y termino la respuesta con una cosa bien interesante que está una revelación privada que en este momento no recuerdo si es de María Valtorta uno podría decir que malvado es Dios que maluco es que mandó el diluvio en la época de Noé y solo se salvaron 8 saben lo que dice esa revelación gracias a esa prueba tan dura que fue el diluvio universal esa generación que estaba perdida y podrida se salvaron millones porque ya muriendo a punto de morir reflexionaron que su vida fue vida de pecado y de contradecir a Dios pidieron misericordia de Dios en el último instante y antes de ahogarse se salvaron miren que interesante lo que acabo de decir esta revelación gracias al diluvio millones que estarían en el infierno hoy en día están en el cielo entonces porque lo asocio ahorita a la gran tribulación porque si en un periodo de purificación si una prueba dura el mundo no dejaría su vida de pecado no dejaría su rechazo a Dios su rechazo ostinado a Dios no dejaría de contradecir los mandamientos y de llevar una vida a la ligera mundana materialista basada en el dinero y en cuanto tengo la gran tribulación es para también para que nos rompa Dios el esquema el mundo actual se va a romper su esquema basado en el dinero basado en la tecnología Dios nos va a romper ese esquema para que nos concentremos en lo único que vale la pena que es en el reino en la salvación y en la vida eterna o sea en resumen Dios tiene previsto el cómo hacer que millones y millones se salven obviamente a través de todas estas cosas que acabo de decir Mauricio hay una realidad desde 1517 y es el protestantismo donde no se reconoce la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía y donde cada quien interpreta los textos bíblicos como mejor le conviene le parece y le es rentable de qué manera podemos nosotros argumentarle a nuestros hermanos esperados de que lo que tú has descubierto en las sagradas escrituras que es lo único a lo que le van a dar valor no en las revelaciones privadas no en los mensajes de la Santísima Virgen de qué manera podemos argumentarle esto es lo que el Señor quiere cuando la oración más fehaciente y más desesperada de Jesús es padre que todos sean uno como tú y yo somos uno para que quien lo oiga crea que tú me has enviado pues comienzo la respuesta a tu pregunta con una cita importantísima que casi se me olvidaba dar sobre la unificación de las iglesias cristianas hay muchas créame que son cientos y si me equivoco es por debajo y no por arriba es decir sino miles de profecías bíblicas que se cumplen solamente en el milenio o sea en el reino de Cristo en la tierra por mil años una de ellas asociada a tu pregunta en Juan 10.10 dice Jesús también tengo otras ovejas que no están acá en mi redil que las tengo que traer de vuelta y al final serán un solo rebaño bajo un solo pastor esa profecía de Juan 10.10 está profetizando la reunificación de todas las iglesias cristianas el verdadero ecumenismo que no es el que hoy en día se está profesando el verdadero ecumenismo que es el único querido por Dios es el regreso de todos los hermanos separados a la verdad es decir a la iglesia católica que es la única que tiene la eucaristía es la única que entiende y lleva su plenitud y cumplimiento Juan 6 que nos dice muy claramente en verdad os digo quien no come mi cuerpo y no mi sangre no tiene vida en él entonces es solamente en la iglesia católica donde Jesús va a reunir todos sus rebaños en un solo en un solo redil que es la iglesia católica y de hecho según las profecías en el reino la única iglesia que va a haber es la iglesia católica entonces para los hermanos separados hay un día que va a ser fundamental para este proceso de regreso a la iglesia de Cristo que es el aviso y la iluminación de las conciencias para lo cual yo creo que es bueno que hagamos un programa porque es fundamental mostrar dónde está en la Biblia porque para que ellos nuestros hermanos separados acepten el aviso o iluminación de las conciencias no hay que hablarles de garabandal ni de ninguna profecía privada sino dónde está en la Biblia ese proceso de iluminación de las conciencias yo puedo compartir compartir al menos una docena de citas bíblicas incluso hasta 16 donde se demuestra que va a ocurrir y las consecuencias que van a tener el mundo pues una de ellas es un retorno en masa de los protestantes hacia la iglesia católica y otra de ellas que se puede ver en el libro de Zacarías es una conversión en masa del pueblo judío que va a reconocer a Cristo a ese que mataron en el Calvario hace dos mil años como el verdadero Mesías o sea van a llorar como dice ahí Zacarías como se llora al hijo único lo van a lamentar como se lamenta a un primogénito el día que reconozcan que el que mataron si era y dice y todo ojo le verá hasta los que le traspasaron es decir que el aviso tendrá una incidencia muy importante tanto en el regreso de los hermanos separados como en la conversión del pueblo judío nos quedan dos grupos grandísimos los hermanos musulmanes y los budistas ¿qué hay con ellos? también va a haber una conversión masiva de musulmanes y de budistas el Apocalipsis capítulo 11 termina diciendo lo siguiente se me pasan los hinduistas así también pues hay una esperanza final para todos los seres humanos y también para los ateos y también para los satanistas y los mazones y es el Apocalipsis capítulo 11 o si no recuerdo más el capítulo 10 termina diciendo tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos lenguas razas y naciones hay lo que se llama una última ola universal de evangelización es la que ocurre a partir del segundo pentecostés que como dije antes ocurre el mismo día del gran aviso o iluminación de las conciencias para que ocurre el segundo pentecostés para lo mismo que ocurrió el primer pentecostés el segundo pentecostés está por ejemplo en Joel capítulo 3 al inicio de Joel capítulo 3 donde dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne lengua nación hasta los ancianos y los niños verán visiones entonces a partir del segundo pentecostés se da esa última ola universal de evangelización para llevarle evangelio a todos los que todavía no conocen a Cristo a todos los pueblos que no han sido evangelizados o al que está todavía en la mitad de una isla por allá en el océano pacífico y nadie les ha hablado de Cristo y del evangelio pero también para llevarle evangelio a millones de hinduistas budistas y musulmanes o sea también se van a convertir muchos que están en religiones falsas que no adoran al único Dios vivo y verdadero que es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo tú tienes idea qué va a pasar con los judíos que aún siguen esperando un Mesías que para ellos no pues no ha llegado en Jesús nunca lo han reconocido como el Hijo de Dios que ellos qué esperan de esto ellos esperan también esta segunda venida no tengo idea ellos están esperando la primera la primera van a reconocer esta segunda como su primera o cómo va a ser eso al que van a reconocer como Mesías es el Anticristo de hecho eso está profetizado por Jesús en el Evangelio cuando él dice yo vine en mi nombre y no me recibieron otro vendrá en su nombre y a ese sí lo recibirán San Ireneo León en su libro que referió varias veces contra las herejías explica que ese otro que vendrá en su nombre y al que sí recibirán es justamente el Anticristo es decir el Anticristo va a ser recibido por el pueblo judío porque ellos están esperando al Mesías que había sido anunciado por todos los profetas cuando venga este superhombre guapo orador con mucha facilidad de expresión simpático con mucho carisma porque el que espera el Anticristo como un hombre malo feo rabioso está equivocado es un hombre carismático encantador que da gusto escuchar bromista apuesto físicamente pero también de mucho encanto en el habla ese a quien el falso profeta le prepara el camino le hallan el camino va a ser presentado al mundo como que este es el que estaban esperando ¿quién? los judíos como el el Mesías los budistas como el último de los Budas ¿no? el último del Maitreya los musulmanes como el imán número no me acuerdo si es duodécimo o decimotercero o sea ese superhombre que están esperando todas las religiones lo van a encontrar en el Anticristo y lo van a adorar como si fuera el verdadero Mesías pero Dios tiene su plan para cambiar el curso del acontecimiento o sea para hacer que la gente lo desconozca y muchos regresen a la verdad uno de ellos es el aviso otro de ellos es el milagro otro de ellos es la predicación de Noc y Elías y otro es también la predicación de los transformados durante el segundo Pentecostés ¿qué es lo que dice entonces Zacarías para concretar la respuesta a tu pregunta? Zacarías si no recuerdo mal es en el capítulo 12 dice que los judíos en algún momento a pesar de haber visto como Mesías al Anticristo van a reconocer no todos pero muchos van a reconocer a Cristo como el verdadero Mesías y van a decir al que traspasamos si era ese si era y dice que lo van a llorar como al hijo único que le van a lamentar como se lamenta la muerte del primogénito y se golpearán al pecho todas las razas de la tierra es decir que aunque primeramente reconozca al Anticristo como su Mesías muchos afortunadamente van a reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías y eso para terminar está predicho también en Romanos 11 cuando el apóstol San Pablo dice que el pueblo judío fue que el olivo natural fue cortado de tocón y sobre él se puso el olivo silvestre pero dice no te engrías como dicen nosotros los cristianos que poderoso es Dios para reinjertarlos de nuevo y tú puedes sufrir la misma suerte que ellos es decir si el olivo natural fue cortado por su incredulidad como dicen los cristianos el olivo silvestre también puede ser cortado por separarse de Dios pero al decir poderoso Dios para reinjertarlos de nuevo hablando de los judíos del olivo natural está profetizando en Romanos 11 que los judíos van a regresar repito no en todos pero en una buena cantidad al cristianismo o sea van a regresar a la verdad a la verdad a Jesucristo pues tengo que anunciarles que se nos ha agotado el tiempo pero ha sido un tiempo hermoso fructífero y muy esperanzador y de entender qué y cómo será el reino de Dios en la tierra Mauricio nuevamente muchísimas gracias por tu conocimiento por tu pasión por ese amor que tienes para transmitir lo que el Señor te ha ido revelando en las escrituras y en las revelaciones tanto privadas como aceptadas por la iglesia Andrea no muchas gracias Mauricio yo quiero cerrar este programa con la o el último versículo de la Biblia que está en Apocalipsis 22-21 que la gracia del Señor Jesús esté con todos no con unos pocos sino con todos nos vemos acá el próximo miércoles Mauricio muchas gracias gracias Andrea gracias Rafael Dios lo bendiga esto ha sido en la iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la iglesia católica Señora quien iremos si tú eres nuestra vida Radio María y Dida G Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la iglesia católica conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez Señora quien iremos si tú eres nuestro amor si tú eres nuestro amor